Este martes se llevó a cabo la demolición de las edificaciones ubicadas al costado sur de las calles Los Lunes, correspondientes a las parcelas 1 a las 22, sector Las Cruces, las cuales fueron construidas sin contar con un permiso de construcción aprobado por la Dirección de Obras de la Municipalidad del Tavo. Hemos actuado de acuerdo a derecho, dentro de las facultades que nos otorga la ley, como autoridades comunales, de resguardar el orden y el bien privado como público. También, no es cierto que quede claro que ni en propiedades privadas ni en propiedades públicas vamos a permitir este tipo de actos ilegales, como son las tomas de terrenos o ocupaciones de terrenos, independiente de como le quieran llamar, pero es un acto ilegal de todas formas. Esto según el decreto 2599 del 17 de agosto del 2021 emitido por la Municipalidad Tabina, se ordenó la demolición total junto al retiro de escombros debido a las construcciones que no ofrecía las debidas garantías de salubridad y seguridad. Un decreto del Departamento de Obras, en una toma que se estaba realizando acá en el sector los lunes de Las Cruces, hemos procedido en compañía de la fuerza de carabineros que nos acompaña, personal de operaciones de la municipalidad y toda la mayoría de los directores también que fuimos enviados por el alcalde. El propietario Miguel Vargas Gareto fue notificado a través de los inspectores de obras municipales.